El cuento que yo voy a contar es un cuento que viene de Palestina y es un cuento muy, pero que muy, pero que muy antiguo. Y es un cuento que tiene que ver con los sueños. ¿Cuántos de aquí sueñan? ¿Cuántos sueñan? ¿Y cuántos recuerdan sus sueños? A veces. Yo sueño casi todas las noches. A mí me encanta soñar. Pues este cuento tiene que ver con los sueños. Y dicen que había este agricultor que tenía aquella finca muy linda. Ese hombre tenía un hijo y ese hijo trabajaba con su padre la tierra. Ambos tenían tierra dentro de las uñas. Amaban la tierra y la cultivaban todo el tiempo. Y el padre siempre le decía al hijo, Hijo, este es tu gran tesoro. Este es el tesoro más grande. Dentro de esta tierra hay tesoros gigantescos, inmensos. Y cuando el padre murió, el hijo heredó la tierra. El hijo entonces se casó con una mujer y tuvo siete hijos. Siete hijos como días de la semana. Como si fuera un lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Siete hijos que cultivaban la tierra. Siete hijos que caminaban a su lado. Siete hijos que miraban al cielo. Siete hijos que respiraban. Siete hijos de Palestina que querían ser felices. Siete hijos que marchaban con esos pies, tocando aquella tierra, sintiéndola tan de ellos. Siete hijos que crecieron en aquella época en paz y alegría. Pero el pobre casi siempre es pobre. Y es rara vez que el pobre de momento se haga rico. Y aquel hombre se dio cuenta de que lo que cultivaba en la tierra era poco para tanto hijo que tenía. Y la pobreza siempre de una u otra forma abrazaba a aquella familia. Entonces el hombre comenzó a soñar. Y aquella primera noche soñó que llegaba a Jerusalén. Y en un puente en Jerusalén llegaba alguien. Y le decía una noticia muy importante. Al día siguiente cuando despertó, el hombre se sintió preocupado y le dijo a su esposa. He soñado un sueño muy raro. Soñé que había ido a Jerusalén. Y en un puente en Jerusalén me daban una noticia importante. Y la esposa le dijo. ¿Algunos sueños se hacen realidad? Ese día trabajaron la tierra. Y allí estaban los siete días. Los siete hijos como siete días. Trabajando, mirando el cielo. Respirando en paz. Y celebrando en armonía. Por la noche, el hombre tuvo nuevamente el sueño. Y soñó nuevamente que llegaba a Palestina. Y allí había un puente. Y en el puente, alguien le decía algo importante. Cuando despertó, le contó a su esposa el sueño. Que era el mismo de la noche anterior. Y la esposa le dijo. Algunos sueños traen la verdad. Y ese día el hombre trabajó con sus siete hijos la tierra. Y miraron el cielo. Y respiraron. Y trabajaron en armonía. Y por la noche, el hombre volvió a soñar lo mismo. Volvió a soñar. Que llegaba a Jerusalén. Y allí, en un puente, alguien le decía algo importante. Y al día siguiente, cuando despertó, le dijo a su esposa. He soñado nuevamente lo mismo, mujer. Tres días seguidos. Soñando el mismo sueño. Que llego a Jerusalén. Y allí me dan una noticia importante. Tres noches seguidas he soñado lo mismo. Y la esposa le dijo. Algunos sueños traen la verdad. Ve a Jerusalén. Y sigue tus sueños. Y así el hombre se despidió de sus siete hijos. A todos les dio la bendición. Y salió caminando. Y caminando. En esa época no habían bombas. No habían gritos ni lamentos. En esa época, los llanos. Los árboles. La siembra. El cielo. Se respiraba. Y aquel hombre caminaba por aquella Palestina. Que no había sido invadida. Cuando llegó a Jerusalén. Vio aquel puente. Y allí fue. Y se detuvo. Era el puente de sus sueños. Por lo tanto. Allí estaba el mensaje que tanto había esperado. Pasaron las horas. Y las horas. Y llegó la tarde. Y llegó la noche. Y aquel hombre se acurrucó. Y durmió en aquel puente. Al día siguiente. Comió un. Comió un poco de pan. Y empezó a pasar el día. Y pasó la mañana. Y llegó el mediodía. Bajo aquel cielo. Tan brillante. Y llegó la tarde. Y la noche. Y el hombre no escuchaba el mensaje. Y miraba para todas partes. Y decía. Ese sueño que yo tuve. Fue en este puente. En Jerusalén. Y aquel hombre se quedó dormido en el puente. Y al día siguiente. El sol lo despertó tempranito. Y aquel hombre se levantó. Y miró. Y empezó a pasar gente por todas partes. Y aquel hombre decía. Hoy es el tercer día. Hoy me tienen que dar el mensaje. Hoy viene el mensaje. En este día tan importante. Así. Que el hombre se quedó en el puente. En aquella Palestina. Sin bomba. Sin gritos. Sin lamentos. Y de momento. El vendedor de la tienda de cuero. Pasó al lado de aquel hombre. Y le dijo. Buen hombre. Llevas tres días en este puente. Te sucede algo. Esperas a alguien. Que te pasa buen hombre. Te he visto desde la tienda. Y veo que no te mueves de aquí. Y el hombre le dijo. Durante tres días. He soñado. Que tenía que venir a este puente. Aquí en Jerusalén. Y alguien me iba a decir algo importante. Por eso llevo tres días en este puente. Y el vendedor de aquella tienda. Empezó a reírse. Y a reírse. Y le dijo. Ay hombre. Si uno fuera a perseguir. Cada sueño que tiene. Yo por ejemplo. Llevo. Siete días. Soñando. Con una familia. Que vive en una finca. Donde viven siete niños. Que trabajan la tierra. En esa tierra. En esa tierra. Hay dos árboles de limón. Y en el medio de los dos árboles de limón. Si el dueño de la finca es cava. Va a encontrar un gran tesoro. Imagínate. Si yo siguiera ese sueño. Imagínate. Tendría que cerrar la tienda. Y cuando el hombre se viró. Ya el campesino corría. 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 Porque es cierto. Muchos sueños. Nos cuentan realmente una historia que va a pasar. Nosotros los contadores de cuentos. Soñamos con un mundo de paz. Y por eso utilizamos la palabra. Porque sabemos que el sueño. De lograr la paz mundial. Si todos nos unimos. Algún día puede ser. Una realidad. Aprendamos de este cuento de Palestina. Y respetemos los cuentos de los demás. Y los nuestros. Que viva la paz. Ni una bomba más sobre casa. ¡Gracias!